Bienvenidos al canal nuevamente, en esta ocasión pues traigo unas compritas de Fuller que hice. El primero que les voy a mostrar es este perfume que una chica me pidió reseña de este y con mucho gusto lo compré ya que tenía tiempo que lo había visto en catálogo y no lo conocía. Es el Tender Pink, tengo por ahí la reseña del Tender Blue que es un perfume que desde hace muchos años está en el mercado y este es un poco más nuevo. Sí, es este rosita. Este ahorita ya me lo acabo de atomizar y la verdad es que huele muy rico. Viene siendo este, vean la botella, el color, el diseño, todo me gustan bastante, es igual que el azul, nada más en rosa. Y este, la tapita ya no le queda floja porque el otro que había comprado del azul así como que le quedaba muy floja y no era algo que no me gustaba. Este es Tender Pink, lo siento, muy ligeramente dulce, pensé que sería más floral pero lo siento un poquito afrutado. Voy a ver qué notas tiene, voy a buscarlas. Compré también estos dos fragancias corporales, son como tipo colonias. Esta es la Felicidad, estas son de 125 mililitros, esta es de Durazno y Lima y creo que estas son así como para tipo cuando quieres oler muy suave como colonia. Y bueno, las voy a probar porque no las conozco, sí huele bastante a Durazno y un poco de lima. Y esta es la de frutos rojos, esta sí ven, trae fresa, cereza y aquí como unas uvas, pero es de frutos rojos prácticamente, es la sensualidad. Esta también la voy a checar. Esta es un poquito más dulce, huele mucho a fresa con cereza. Sí, los voy a checar a ver qué tal la duración y todo eso. Son más bien refrescantes y bueno, este fue un regalo, este me lo regalaron. Es un desodorante o antitranspirante con feromonas, dulce encantadora. Este lo voy a probar porque no tengo idea. Huele rico. Voy a checarlo, este es de 90 gramos. Y encargué este de la línea Hermann Dupré, que es un labial líquido de larga duración. De estos ya había comprado cuando vendía yo. Y les voy a decir este que... No, no se crean, este no es el que había comprado yo. Este es un rosita que ya saben que me encanta el rosa que quise probar. Me parece que de hecho estos son nuevos. Este lo vi que es de larga duración con destellos, por eso me gustó. Sí, miren. Después hago otro video donde los pruebe. Me los voy a probar para que vean cómo quedan. Pero este, híjole, en cuanto lo vi, ya saben que amo el rosa. Y este es otro tono. Ya saben, mis colores favoritos. Este es del Perfect Style, algo así. Creo que no son iguales porque este sí es completamente mate. Este no tiene brillos. Sí. El tono es rojo. Este es el CC85. Y este rosita es el CDCJ, Cosmic. Este rosa. Y este nada más dice Fire. Sí, este es el Fire, el rojo. Y por último, encargué esta máscara para pestañas de la misma línea de Armand Dupré. Déjenme la saco. La verdad es que hay algunas máscaras que me encantan de esta marca. Por ejemplo, la de Andrea Legarreta me encanta porque es una máscara que dura muchísimo tiempo sin secarse hasta que te la terminas. Porque hay unas que se van haciendo más secas. Y esa de Andrea Legarreta me encanta. A ver si después la encargo. Esta dice que tiene provitamina B5. A ver si se alcanza de ahí. Y lo voy a probar. Déjenme ver el cepillo cómo es. Ahí está. Es un cepillito normal. Pero la verdad es que me gustan, como les digo, bastante. Creo que todavía me gustan un poquito más estas de Fuller que las de Arabella que también son bastante buenas. Que sí me gustan, pero estas no sé. Son un poquito más caras, pero me gustan más las de Fuller. Bueno, ya les estaré haciendo reseña del perfume. Luego les muestro cómo quedan los dos labiales. Porque el rosa la verdad es que lo esperaba con mucha expectativa. Por los brillitos que tiene, aparte de que es de larga duración. Muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.